Bienvenido a Tribuna TV, esta es la información. La Secretaría de Educación Pública decidió excluir el logotipo y la firma del dirigente nacional del CENTE del calendario escolar 2013-2014 que acaba de dar a conocer la propia dependencia federal. La imagen que aparece en pantalla corresponde al calendario oficial de la SEP, en donde sólo se aprecia la firma del titular Emilio Chuaifet. Cosa distinta sucedió en el periodo que concluye este mes de julio, en donde se puede ver la rúbrica del Bester Gordillo y el emblema sindical. Ya si la presencia de Gordillo, la lideresa que desde febrero pasado fue detenida y recluida en un penal para mujeres por cargos de delincuencia organizada, la agrupación sindical parece perder fuerza. En Puebla, la dirigencia local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se congratuló del nuevo calendario escolar. No, porque nosotros nos pagan nuestra quincena, nos pagan nuestras 24 quincenas al año, entonces no es un trabajo extra de nosotros. En julio y agosto está considerado de hace muchos años como receso, es un receso, no son vacaciones, entonces podemos utilizar para muchas cosas ese espacio para actualizar a los maestros, para capacitarnos, para que los niños estén, en lugar de estar en casa o en lugar de que estén en la colonia, en la calle, mejor estén en un salón de clases recibiendo apoyo de los trabajadores de la educación. A propósito del Esther Gordillo Morales, la coalición 5 de mayo que integra el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista decidieron desempolvar la añeja relación que existe entre el gobernador Rafael Moreno Valle y la exdirigente magisterial sujeta proceso desde principios de este año. La colocación de cuatro anuncios espectaculares en diversos puntos del Estado en el que el mandatario hace pública la relación con la indiciada para trabajar en favor de Puebla se inscribe en la contienda para renovar 217 presidencias municipales y los 41 asientos que integran el Congreso local. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, dijo que los candidatos que compiten bajo las siglas de su partido 14 estados de la República Mexicana van a ganar en buena lid. Salió así al paso de versiones que apuntan a que su partido habría negociado la aprobación de reformas estructurales del gobierno federal a cambio de triunfos en los 14 estados de la República Mexicana, en donde el próximo 7 de julio habrá elecciones. En la Secretaría de Seguridad Pública se llevó a cabo la ceremonia póstuma del elemento de la policía estatal Feliciano Rosas, de 52 años, que ayer fue abatido a tiros cuando resguardaba una bodega de autopartes robada en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala. El 10 de abril de este mismo año, dos elementos policíacos de Coacnopalan fueron encontrados acribillados y sus cuerpos sin vida, abandonados en la batea de la patrulla municipal en el municipio de Tepeac. Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba PDPuebla, arroba Tribuna Medios, arroba Factory TV y la de un servidor, arroba Fer Maldonado, número 15. ¡Gracias!